Bueno, muchas gracias por venir Creo que es la primera vez que la charla tiene como Soy yo el único que va a hablar dentro de las charlas que voy a dar Entonces para mí es como una situación bastante especial Que hayan venido a verme a mí Me pone un poco de presión, pero bueno Por lo general, siempre hace, bueno, desde el año pasado Vengo contando este cuento de la Escuela Sustentable Porque es algo que se vino desarrollando, se viene dando forma Y los proyectos no es que siempre son iguales Sino que siempre van modificándose Y uno siempre va cambiando el cuento Pero hoy, de alguna manera, quería volver a enfocarlo de otra manera Porque este ambiente tiene que ir mucho más con el hacer Y con el vincularse y con el estar en movimiento Y este proyecto a mí me dio como algunas pautas Que me gustaría transmitir en un principio Yo siempre estuve haciendo cosas Siempre hago cosas y siempre tengo un conflicto con eso Creo que comparto esto con varios de ustedes De estar haciendo proyectos todo el tiempo Siempre estoy en conflicto porque eso es un problema que uno tiene A veces cuando hace muchas cosas Es un conflicto con el tiempo, con las relaciones Y mi vida, ahí estoy, mi vida es esto Entonces siempre estás dando como una vuelta Que te estás cuestionando Y al final estoy en un proceso de entender Que esta es mi forma de relacionarme y de aprender también Entonces está bueno como poder transmitirlo Y me gustaría también poder sacar algunas conclusiones de esto Y poder compartirlas Y bueno, la idea también es que podamos tener un diálogo Y que no sea yo solo hablando Y espero que tengan preguntas y cosas para anotar Me gustaría primero igual como darles un poquito de marco De lo que fue el proyecto este De más o menos de qué se compone Porque creo que no todos lo conocen Y de alguna manera a partir de ahí poder sacar algunas conclusiones Porque creo que este fue el proceso en el que yo más aprendí O sea, aprendí a hacer proyectos realmente O de alguna manera voy enfocándome como una persona Que antes pensaba que era un comunicador En algún momento pensé que era un cocinero En otro momento quería ser un carpintero Y ahora creo que me gusta hacer proyectos Y gestionar proyectos Entonces este fue un desafío Porque fue un proyecto que empieza desde una idea Que es una idea como muy lejana De ver a un tipo en un documental Y decir, bueno, quiero que esta persona ¿Así se escucha? ¿De atrás? ¿Sí? Más o menos ¿Vuelvo a todo el principio? No Este proyecto empieza muy desde lo personal en realidad Es decir, uno se encuentra en un momento a veces Donde ve algo que lo hace reaccionar de alguna manera Ve algo que habla de lo que uno quiere Ve algo que está pasando del otro lado del mundo En lo que uno se relaciona realmente Y para mí fue la oportunidad Este proyecto de poder conectar Con una de esas personas O una de esas cosas que está pasando del otro lado del mundo Y a partir de ahí Fue como un proceso de cinco años Donde tuvimos que armar un equipo Encontrar una forma de financiar un proyecto Una forma de traer a las personas Una forma de encontrar confianza en un gobierno Que en realidad Por lo general le tiene miedo a los cambios Y le tiene miedo a la interacción con la gente Es como que sentimos una separación En el lugar donde vivimos Y la forma como nos gobernamos Entonces el desafío de nosotros era Poner esto que nosotros queremos Lo que creemos que tiene que ser el mundo En el lugar donde nunca esperamos que esté Que es en la educación pública En el gobierno Y si lo ponemos ahí Esto va a estar en la plaza pública Todo el mundo lo va a poder ver Ese fue un desafío un poco grande Y nos llevó mucho tiempo hacerlo realmente Porque era así de difícil también Las puertas a veces están bloqueadas O uno a veces también bloquea las puertas por uno mismo Entonces en este proyecto Lo que tratamos y lo que pudimos aprender Fue a relacionarnos de otra manera A aprender de estrategias de otra manera A sacar el ego un poco sobre la idea Y pensar que esto tiene que ser así Porque yo creo que esto tiene que ser así Y estar abierto a moldearlo Y acomodarlo según las necesidades de aquel Porque las necesidades del otro También son importantes Y mi idea sobre lo que debería ser A veces no es tan así Entonces después de un proceso de 4 o 5 años Logramos tener ese edificio Que se ve más o menos acá Construido Y a partir de ahí también Si este era el objetivo A partir de uno cuando tiene el objeto puesto Y se da cuenta que los objetivos Empiezan a cambiar Y en realidad lo importante que parecía La sustentabilidad estaba en otro lugar Y las relaciones empiezan también a tener otro valor Entonces me gustaría poder repasar un poquito estos puntos Lo del equipo, lo de la estrategia, lo de la idea Estos son los lugares que creo que son las claves Para poder hacer, para poder gestionar proyectos Y para poder también pensar que podemos hacer lo que queremos Porque creo que de alguna manera esto tiene que ver con eso Con cambiar un poco el paradigma De que yo trabajo en lo que puedo Y después le dedico mi tiempo a lo que quiero Y estos proyectos que estamos haciendo ahora Y esta vinculación que estamos generando ahora Es la oportunidad para cambiar esto Y decir yo trabajo en lo que quiero Y estamos creo que todos en ese camino Como para explicarles un poco Esta es una maqueta que se nos hicieron unos estudiantes Del edificio Pero este es un edificio que a nosotros lo que nos enamoró Es que da la posibilidad de estar desconectado del sistema Y al estar desconectado del sistema Lo que uno se siente es libre Nosotros somos personas que estamos muy dependientes De los recursos que necesitamos para vivir Dependemos siempre, o de un supermercado para la comida De la UTE para la energía De la OCE para el agua Entonces si un día todo eso cae Nosotros no podemos sobrevivir básicamente Porque no podemos plantar en los techos de nuestros edificios O no estamos acostumbrados No recolectamos agua, no generamos energía Nos relacionamos de forma rara con los demás Entonces para nosotros esto era una posibilidad de aprender De cómo relacionarse y cómo hacer las cosas diferentes Porque un edificio que se construía en 45 días Que participaban estudiantes y voluntarios de todas partes del mundo Que vincula a la comunidad y a la gente que lo hace Con el edificio, con el lugar Que genera su propia agua Que toca el techo, que se guarda en los tanques Que se usa cuatro veces en el edificio Que el saneamiento en un último paso termina contenido dentro de este terreno Usa materiales reciclables en su edificación Usamos 2.200 neumáticos, 14.000 latas, 5.000 botellas 2.000 metros cuadrados de cartón Lo construimos con 150 estudiantes y voluntarios de toda parte del mundo Produce alimentos Tiene un invernadero donde el otro día cosechamos papayas Por primera vez y bananas O sea que también cambia un poco lo que podemos llegar a generar A nivel de alimentos en nuestra vida diaria Y produce su propia energía y se acondiciona climáticamente solo O sea que es un edificio que sin tener un mecanismo de calefacción artificial Se mantiene entre 18 y 25 grados centígrados Y esto lo probamos el año pasado Entonces era increíble poder poner esto Pensarlo para la vida de uno Pero además pensarlo para el todo Esto si fuera así Nosotros tendríamos mucho menos problemas a nivel social El agua no sería un problema El saneamiento no sería un problema La producción de alimentos Entonces era esto lo que nos disparó un poco el sueño de hacer este proyecto Entonces a partir de ahí yo puedo sacar ciertos datos O estas frases o conceptos que me gustaría transmitir Que es esto de que uno puede ver un documental Que hay un tipo muy interesante Uno lo llama y el tipo le responde Y de repente están trabajando juntos Esto para mí fue un cambio al nivel de que todo es posible en realidad Yo puedo ver un documental de un japonés que está haciendo un sistema Y de repente estoy hablando Bueno, con un Google Translator nos llegamos a conectar Y de repente está acá haciendo algo con nosotros Entonces esto creo que Más allá de la posibilidad de la conexión que tenemos hoy Es una posibilidad de aprovechar lo que ya está haciendo uno Y poder atarlo a lo que uno quiere hacer Y generar cosas un poco más grandes también Esto tiene un sentido, para nosotros tenía el sentido de ser un llamador Esto de que nadie es profeta en su propia tierra Por lo general es cierto Entonces tenemos la posibilidad de conectarnos con gente Que tiene cierto prestigio Que tiene cierta experiencia Que tiene cierto recorrido Y esto nos valida los proyectos que hacemos Entonces nosotros también a partir de acá de alguna manera Seguimos enfocando en este punto el trabajo también Encontrar lo que el otro hace Lo que el otro ya está haciendo hace tanto Y poder vincularlo con lo que nosotros hacemos también Entonces eso es como una forma también de generar Y de pensar y de proyectar Sino que poder hablar también del tema del genio Y de lo que uno piensa sobre ciertas cuestiones Porque cuando uno proyecta tanto en una persona Y ve un documental Y pasa de admirar completamente a una persona Hasta darse cuenta que esa persona es una persona Y es muy buena haciendo una cosa Pero está bueno bajar las expectativas Y eso es muy sano para todos Con respecto al todo Entonces los genios no existen Y también hay personas que hacen cosas geniales Eso me gustaría Como primera anotación del genio Que una idea es el recuerdo Más o menos ordenado de un pensamiento Es algo que escuché alguna vez y que me gustaba Que a veces estamos un poco atados a la idea Y capaz que uno puede decir Bueno, esta es mi idea Venimos de esta escuela Donde siempre se pensaba Que el proyecto era de uno Y que si vienen y me lo roban Y esto es mío Y en realidad un poco de celos A poder compartirla Un poco de bueno No sé si te la cuento Porque una de esas me la robás Y en realidad en este proceso Y en todos los procesos Que estamos recorriendo ahora Creo que lo que hace rico a los proyectos Es compartir la idea Y dejarla libre Cuando uno expone Y cuando uno intercambia Y cuando uno pone en común Las ideas de uno Se mezcla con la realidad Y el pensamiento de otro Y ahí creo que las ideas Empiezan a tener sentido Y empiezan a tratar De convertirse en un proyecto Porque cuando está en la cabeza de uno La idea a mí me pasa mucho Que está limitada Hasta ciertos puntos Por mis posibilidades Mis habilidades Mis condiciones Lo que yo creo de la realidad Y en el cruce es increíble Lo que uno Lo que pasa cuando uno está abierto A recibir consideraciones de los demás Entonces creo que Como mecánica Y yo lo hago siempre Que cuando pienso algo Directamente lo comunico Y lo valido Y lo empiezo a cambiar Y estoy súper abierto Y cada vez más abierto A poder modificarlo Y creo que ahí está la riqueza De los proyectos que hacemos En realidad En realmente Vincularnos con otros Y estar abiertos A poder escuchar A poder cambiar A perder un poco el ego Decir esto es mío Y esto era lo que yo pensaba Creo que cuando zafamos Un poco de eso Empiezan a caerse Un montón de barreras Que hacen que no podamos avanzar Por lo general Con los proyectos Entonces Para mí esto es muy importante Que una idea Es solo una idea No significa que vaya a ser Un proyecto nunca Las ideas son ideas Y hasta ahí van me parece Entonces pasar De una idea a un proyecto Esto no es como flotar Una lámpara mágica Acá venía el genio De la lámpara También no existiendo Y esto me parece Que es importante Para entender el proceso No hay nada Que pase de un día Para el otro Y creo que Yo que soy una persona Demasiado ansiosa Y que siempre quiero Ver resultados ya Tuve que Este fue mi lucha Entender que Uno puede hacer Lo que puede hacer Puede poner las piezas En cierto lugar Y después las cosas Se tienen que ir sucediendo Solas No podemos forzar Lo que no podemos forzar No puedo forzar Lo que no puedo forzar Me lo repito mucho Y porque en realidad El tiempo es lo que Deja madurar las cosas Uno necesita Cuando va a hacer pan Necesita un tiempo Aleudado Necesita Eso se repite En casi que todo De la vida Entonces no podemos apurar A menos que tengamos Una billetera demasiado grande Y alguna vez Se lo podemos hacer Pero creo que no Nos está sucediendo A ninguno de nosotros Entonces El tiempo es fundamental En la maduración De las ideas En la maduración De los proyectos Y en que las cosas Vayan ocupando sus lugares A veces hay personas Que no están convencidas Para algo Y van a estar convencidas En unos meses Y eso es algo Que está bien Porque no podemos Tampoco forzar al otro A entender lo que estamos haciendo Entonces Creo que está bueno Para mí Y me gusta transmitirlo Que está bueno Dejar de pensar En que los proyectos Tienen que ser ya Y los proyectos Tienen que ser cuando yo quiera Y si le pongo el 11 de septiembre Tiene que suceder ahí Y estar abiertos A que pueda avanzar Que pueda modificarse En el tiempo Y que pueda acomodarse Y creo que terminan saliendo Y si no salen Es porque capaz Que no tenían que ser Así que Está bueno dejarlo atrás Y seguir adelante Ahora sí El genio colectivo Pensábamos En las charlas previas Cuando hablábamos Del genio Y los diferentes formatos Del genio Que puede existir Creo que el genio colectivo Es lo que en realidad existe En la fuerza del colectivo Es donde realmente Se pueden hacer las cosas A mí me pareció increíble En este proyecto Por ejemplo Ver la colaboración Que nunca había visto De gente que venía En forma voluntaria Que viajaba desde Bordania A venir a ayudarnos Y estaba ayudándonos Durante 45 días Y si se tenía que quedar 10 días más Para ver Y se terminara esa escuela Se quedaba Entonces Sin esas personas Que vienen Y que se vinculan Porque nosotros Nos vinculamos Al final Desde el propósito Cuando nos podemos Vincular ahí Podemos tener 32 ediciones De Creative Mornings Porque entendemos Lo que estamos haciendo Entonces Solo puede existir El genio colectivo Solo puede existir El equipo Cuando entendemos Que estamos haciendo Algo que está bueno Para todos Porque si estamos haciendo Lo que un tipo Quiere que hagamos Ahí bueno Será que tenemos Que arreglar por dinero O algo Pero nunca vamos A trabajar en forma voluntaria Nunca vamos a empujar De la misma manera Y nunca vamos a apoyar Y estar en un mismo proceso Si no creemos En lo que estamos haciendo Y si no dejamos Que el otro crea En lo que estamos haciendo Nosotros Menos todavía Entonces Esto también es otra lucha A veces que tenemos De poder abrir Y dar lugar Y empoderar al otro Y dejarlo ser Y dejarlo crear Y darle pequeños espacios Para que se desarrolle también Y uno soltar Que eso creo que también Es una de las luchas Que tenemos más grandes De poder soltar Aprender a delegar Cuando hacemos un proyecto Y cuando creo que lo hacemos Es cuando se abren Las posibilidades más lindas Porque uno no puede Estar al tanto de todo No puede abarcar todo Uno quiere estar A cargo de todo Pero no puede Entonces Es muy liberador Creo soltar Y dejar ser las cosas Y dejar también Que vayan tomando forma Desde las personalidades De cada uno Sabiendo que estamos Haciendo lo mejor Porque creemos En lo que estamos haciendo Y ahí también Vienen como Diferentes formas De trabajar en equipo De delegar De pensar En la horizontalidad O la verticalidad O esquemas cruzados Pero Desde ese lugar De poder conocernos Entendernos Tener diálogo abierto Todo el tiempo Puedes decirme lo que quieras Te puedo decir lo que quiera Y la verdad Que en este proyecto Encontramos esas mecánicas Que a veces Hacen muy difíciles Algunas situaciones Porque tenemos que acordar Entre 10, 11 personas Pero al mismo tiempo Esas 10, 11 personas Van a poner absolutamente todo Para que esto suceda Entonces Yo elijo siempre El genio colectivo El genio individual Y eso Para siempre Creo ¿Vamos bien? ¿De tiempo? Los problemas De trabajar sin presupuesto Contra el sueño De vivir De lo que amamos Esto es como La lucha también Bueno Pensaba ahora Cuando decían En forma voluntaria Yo decido No trabajar más En forma voluntaria A partir de este proyecto Me parece que O sea Lo he hecho toda mi vida Toda mi vida Trabajé voluntario Trabajé en causas Trabajé voluntario Mucho más De lo que debería haber hecho Y entiendo Que si es una forma De poder hacer lo que queremos Y sin el empuje voluntario De un principio Uno no puede Lograr ciertas cosas Porque a veces Yo sé lo que quiero hacer Y el otro no Y se lo tengo que demostrar Y hasta cierto punto Hay que trabajar Para demostrar las cosas Pero estoy tratando De trabajar en esto también Y estoy tratando De que trabajemos En esto De lo que hacemos nosotros De pensar Cómo se financian Y cómo se apoya El trabajo de las personas Porque si uno puede Darle el tiempo Y el espacio Y decir Bueno Podés enfocarte en esto Podés desarrollarlo A veces pensamos Que las cosas Que son buenas Tenemos como una forma De pensar De que Si yo hago algo Que está bueno Eso no puede tener Dinero involucrado Eso es una forma De pensar Que viene de las organizaciones Sociales Mucho más De otra época Pero sigue estando ahí Eso de que Si yo cobro por esto Ya no deja No es tan bueno Está perdiendo algo De lo positivo que tenía Y eso es algo Que estamos tratando De erradicar rápidamente De mezclar Lo que vivimos De lo que nos gusta hacer De lo que queremos hacer Y de lo que creemos Que tiene un impacto En la realidad Ahí es cuando Empieza a cambiar todo Y eso es una Una forma de hacer Este tipo de proyectos Que son muy demandantes Que son muy grandes Proyectos Que se desarrollan En el tiempo Que tienen una carga horaria Semanal Es muy importante Creo Y creo que Fundamental Ya a cierto punto Empezar a mezclar Las dos cosas No digo que ustedes Tienen que empezar A pagarles Por favor Pero hay proyectos Y proyectos No me empiezan a pagar Entradas Pero sí Es una forma De generar Cierto tipo de proyectos Empezar a pensarlos De otra manera Y sacarle el miedo A pensar De que si hay dinero Esto deja de ser bueno Eso nos pasa mucho Más que nada En las organizaciones sociales Y es un trabajito Que está lindo Y algo como para seguir Creciendo desde ahí Esto es una foto Del edificio De hace poco En realidad Y esto para mí Era como Un poco Esto de pensar Durante tantos años Durante tantos años Cómo va a ser esta escuela Cómo va a ser Cuando pase por la ruta Y la mira Y la construcción Y todo fue diferente A lo que me imaginaba Siempre De estar proyectando tanto Nunca No fue nada Como yo pensaba Pero al mismo tiempo La realidad fue Siempre es mucho mejor Esto fue mucho mejor De cualquier proyección Porque está ahí Porque la podemos Estangibilizar Tiene resultados Nosotros pensábamos Que la sustentabilidad Estaba puesta En un edificio Y en paneles solares Y al final Estaba en lo que iba a pasar Después de esos paneles solares De lo que iba a pasar Adentro del edificio De cómo iba a crecer La vegetación Y cómo se iban a vincular Los niños con eso Y qué resultados Iba a tener Y que esto iba a ser Una forma realmente De poder Cambiar las relaciones A partir de De un espacio Y eso Es lo que termina Resignificando Uno piensa que la sustentabilidad Era lo importante A veces O nosotros pensábamos Que la sustentabilidad Era el punto más importante Y al final Las relaciones Terminaban siendo Lo fundamental Por eso Esto de siempre Prefiero la realidad Tiene que ver con eso Con poder entender Que pueden cambiar Los objetivos De las cuestiones Uno Nosotros creemos Que estamos en crisis A veces porque Tenemos una crisis De recursos Esto es como Algo así Como una conclusión De lo que para mí Fue este proyecto Y una conclusión De lo que creo Que también Desde mi lugar Y desde el lugar De lo que estamos Haciendo proyectos Así Está bueno ver El foco De este lugar Que es La sustentabilidad Es una excusa La construcción Es una excusa Las charlas Son una excusa No va a cambiar El mundo Si llenamos Todo de papeles De paneles Solares Ni de recolectores De agua Ni de huertas Por todos lados Si no empezamos A tener otro diálogo Entre nosotros Yo lo que vi Durante todo este proyecto Es que lo que nos falta Es una integración Fuerte a nivel social No creemos en el gobierno Ya no creemos en la iglesia Ya no creemos en la educación Ya no creemos Y ya no creemos en nosotros Llegamos a ese punto Entonces Este tipo de proyectos Más allá de Llenar el mundo De sustentabilidad Y de paneles Y todo lo demás Es una posibilidad Para volver a integrar Para decir Bueno Podemos construir Una escuela pública juntos Nunca en la vida Habíamos pensado Que podíamos construir Una escuela pública Y al final Lo hicimos juntos Y el gobierno Era solo una parte de esto Y estaba el ejército Escuchando a un hippie Que les estaba Contando Y esa desintegración social Que tiene que ver Con el pasado Y tiene que ver Con lo que construimos Colectivamente Es lo que nos mantiene Atados A esta forma de vivir Y a esta forma De explotar Y a esta forma De desconsiderar Las necesidades del otro Porque estamos acostumbrados A pensar que Mis problemas Son los que tengo que solucionar Los problemas del otro Son los problemas del otro Y cuando yo solucione Los míos veremos Y no estamos viendo La relación de los problemas Del otro con el nuestro Entonces Estos proyectos Al final Son la oportunidad Y nosotros estamos tratando De enfocarlos Desde un lugar Que sea la integración Que esto Tenga la capacidad De dejar Capacidades instaladas Que esto tenga La capacidad De reforzar Un tejido comunitario Donde no existe Que tenga la capacidad De empoderar a alguien Que no tiene posibilidades Entonces Cortar con estas barreras Dejar de pensar Que el gobierno Que está conformado Hasta por amigos míos Por conocidos Por personas Las empresas Que pensamos Que son el demonio También son personas El ejército Son personas Que a veces Vienen de condiciones Que no estamos Ni siquiera acostumbrados A vivir en ese mundo Con esas posibilidades Entonces Poder romper barreras Relacionarnos Y ver que Si nos juntamos Podemos hacer lo que queremos Desde Michael Reynolds Desde querer hacer las cosas Diferentes Que era la idea Esto de poner una escuela Sustentable En que necesitamos Poner símbolos Que devuelvan La idea De que somos Una sociedad Que somos Una sociedad Que somos Individuos Interconectados Con necesidades Interconectadas Y que nuestros sueños Dependen de los sueños Del otro Entonces Si trabajamos de ahí Si abrimos la cancha Desde ahí Creo que tenemos posibilidad De pensar en un mundo Medianamente diferente Por lo menos a corto plazo O por lo menos En nuestro mundo Así que Desde acá Creo que Estos son como los puntos Que me gustaría Que me gustaba transmitir Los puntos En los que me gustaba pasar Y como conclusión Esta de poder Empezar a pensar En proyectos Que nos junten Como esto Que está pasando hoy acá Y no que refuercen Lo que uno quiere Que sea el mundo Lo que queremos Que sea el mundo Empezar a dialogarlo A construirlo juntos Y a partir de ahí Empezar a trabajar Y más o menos Esto era lo que quería Transmitir ¿Sí? ¿20 minutos? Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!